El encanto y romanticismo de antigua Guatemala cautivó a la producción de la telenovela mexicana Amor de Barrio, producida por Televisa, quienes decidieron grabar los últimos capítulos de esa historia de amor en escenarios guatemaltecos. Es un lugar hermoso, nunca había venido y qué mejor venir a trabajar. La gente también, estoy muy agradecida con ella porque nos ha recibido con mucho cariño. Grabar aquí en la ciudad antigua le va a dar un plus a la novela. Su gente nos ha recibido con los brazos abiertos, hemos probado una comida deliciosa y pues feliz de tener el honor de mostrar toda esta belleza en nuestra telenovela. La telenovela tuvo la participación del guatemalteco Fidel Funes por ser uno de los artistas con mayor trayectoria a nivel nacional e internacional. Parte del elenco de Amor de Barrio compartió su experiencia sobre la grabación de la telenovela en Guatemala. Vengan a conocer Guatemala, los que no conocen, es un país hermosísimo, tan rico de naturaleza, de su gente y bueno también aquí a Antigua que es un lugar mágico totalmente. Aquí hay mucho arte, mucha belleza y es muy agradable, sobre todo aquí en la Antigua. Hay mucho para conocer, pero definitivamente regresamos a Antigua, Antigua, a la Antigua, para... tiene mucha vida, lo recomiendo a todo el mundo en donde quiera que estés. Que se van a sorprender, yo estoy sorprendida, yo me habían hablado maravillas de este lugar, pero jamás es lo mismo que te lo platiquen a estar aquí y verlo en vivo y en directo, de verdad que es un lugar precioso. Su gente de verdad maravillosa, nos han recibido con los brazos abiertos, son personas muy cálidas y sus lugares, su comida, todo está delicioso, estoy segura que se van a sorprender tanto como nosotros. Me gusta Guatemala. Me encanta Guatemala, la ciudad de Antigua es mágica. Vengan a visitarla, por favor.